A ver y esto, uff, 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 y el que sigue es el que se va a llevar a los 100 rounds, así que... Y hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, y hoy chicos estamos en Build About For Treasure, ya que vamos a reaccionar a construcciones de suscriptores. Esta vez de la temática de autos, así es, vamos a ver autos que hicieron mis suscriptores, los cuales les pedí hace una semana que hicieran. Que por cierto, ¿cómo participan de estos videos? Únanse al servidor de Discord, tienen el link acá abajo en la descripción, simplemente se unen, se verifican, y cuando ustedes entren a mi servidor de Discord, cuando yo haga un video, yo les voy a enviar por el canal de general, un link en el cual van a poder entrar al servidor privado para participar en estos videos. Así que si quieren participar, únanse a mi servidor de Discord. Ya de paso, también les digo que si llegan a ganar uno de estos eventos, como este, en el cual le doy 100 Robux al que tenga el mejor auto, simplemente se tienen que unir a mi grupo de Roblox, el cual también lo tienen en la descripción, simplemente se unen, y por ahí les puedo dar los Robux a los ganadores de estos eventos. Así que bien, como ya dije, tuvieron una semana mis suscriptores para poder hacer estos autos que vamos a ir viendo. El que se lleve la mejor puntuación es el que se va a ganar los 100 Robux, pero no termina ahí, ya que después vamos a hacer una carrerita hasta el final desde el equipo blanco, y el que gane también se va a llevar unos 100 Robux. Pero Blon, ¿no tenés un auto? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Dios mío, esto la verdad no sé cuántos Robux me costó hacerlo, pero como pueden ver, creo que bastante. Ok, vamos a ir equipo por equipo para ver qué es lo que nos tienen preparados. Ok, primero arrancamos con el equipo rojo, vamos a ver qué tiene por acá. Ok, en el equipo rojo está el LuisinYoutube357159. Ok, ojo, bueno, bueno, está bastante bien, tenemos una especie de auto deportivo, si se pudiese decir, tiene al menos esa forma. Si bien no tiene los mejores detalles del mundo, la verdad que está bastante bien logrado, o sea, mejor que nada. Oh, miren, miren, las puertas funcionan. Bueno, funcionan, o sea, obviamente una puerta de un auto así no se va a abrir de esta manera, ¿no? Pero por lo menos se abren y se cierran. Bueno, acá también se abre el capote este, donde se puede ver el motor. Wow, qué gráficos, la verdad. No, no, mentira, mentira, acá está el motor en realidad que, bueno, digamos que es un motor, sí, sí, es un motor. Imaginemos que es un motor. Bueno, a ver, dentro de todo está bastante bien, mecanismo difícil, sí, mecanismo difícil, eso es verdad, es verdad. A ver, vamos a hacer una prueba de manejo, a ver qué tal es, a ver, a ver. Ok, ok, que tiene velocidad no te lo niego, va bastante rápido, así que de eso no me puedo quejar. Sí, está bien, yo creo que le voy a dar un 7.5, un 7.5 porque la verdad que está pasable, está bastante decente. Claro, la pregunta ahora es cómo vuelve el camión, ¿no? Ojo, ojo, ojo que, ojo que Luis me está ayudando a nada, que crack. Ok, vamos con el siguiente del equipo azul. Ok, este está hecho por FernyXD, ok, vamos a ver qué tal. Bueno, sí, está bien. Auto de las bolas. Siempre, ya se convirtió en un meme del canal, bolas. Sí, está bonito, tiene como un mecanismo acá abajo, pero no sé qué más decir. A ver, yo creo que le doy un... Le voy a dar un 7, voy a ser bueno y le voy a dar un 7. Le voy a dar un 7 por el mecanismo que tiene abajo, porque creo que es lo mejor que tiene el lobo. Vamos con el siguiente, ojo que tenemos acá. Nada de loco, es lo que creo que es. Ok, estamos en el equipo morado, este es Alexx19. A ver qué nos tiene para mostrar... ¿Qué? A ver, ¿esto? Uf, 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 uf. Nada, nada de locos este auto, ¿eh? A ver, es el DeLorean, por el que no lo sabe es, bueno, un auto mítico, uno de los más conocidos de la historia. Es el auto que salió en Volver al Futuro. Es este que prácticamente vuela y viaja en el tiempo. A ver, una cosa, o sea, si esto vuela, no creo que pueda volar la carrera, no creo que se lo vamos a permitir, porque... Miren la calidad, miren la calidad de auto que es este, uff, creo que es muy difícil de superar, definitivamente es muy difícil, todos los detalles, esta igreja de acá, los que viven la película saben de qué trata, es creo que la fuente de energía del auto, no me acuerdo bien, pero sé que perfectamente está ahí y está, así que la verdad que es bastante, bastante igualito. Bueno, lo típico, siempre un buen auto tiene el volante que gira, eso es tipiquísimo, y las ruedas que son originales, nada, de locos, de locos. Si al anterior les puse un 7, a este le tengo que poner un 11, pero sería bastante difícil. El mecanismo de las puertas también es increíble, esto es la verdad que muy pocas veces visto. Voy a ir directo al grano chicos, esta construcción se lleva un 9.5, así es, 9.5, definitivamente estoy segurísimo que es un 9.5 porque es que la verdad que es una muy buena construcción. Vamos con el siguiente, del equipo amarillo representando por Ángel, vamos a ver qué tiene, bueno, pero esto no es un auto, son 15. Ok, el que nos va a mostrar es este, ojo eh, que no está nada mal eh, ruedas artesanales, bastantes detalles, original porque es un auto espacial. Si bien no es la gran cosa, igual es bastante disfrutable de ver, así que, bueno, por acá adentro no tiene mucho, pero creo que el exterior dice bastante y que es bastante bueno. Sobre todo las ruedas artesanales, chicos, ustedes no tienen la idea de cuánto cuesta hacer unas ruedas artesanales, o sea, es, la verdad que tiene bastante mérito siempre, siempre en todas las construcciones con ruedas, tiene bastante mérito hacerlas artesanales y no ponerlas típicas. Ok, no está nada mal, no está nada mal, creo que le voy a dar un 8, sí, un 8 creo que vamos con el siguiente del equipo verde, representando Oror. No, mentira, no es Oror, es Luis, ya quisiera tener a Oror acá. Ojo, a ver qué tenemos acá, cuál de, a ver, cuál, pará, pará, cuál de los dos es? A ver, cumplan la consigla, si es un auto, es un auto, no es 2, no es 15, no es menos 9, no es la raíz cuadrada de menos 1, es 1. ¿Qué? ¿Cómo, cómo que es el de atrás? ¿Qué? Ah, bueno, me comí tremenda desilusión, creí que era el de adelante. Acá estamos, con el autito del abuelo, con la Q y la E, abrimos las puertas, están un poquito oxidadas, pero no importa. Estos eran autos de verdad, esto no se rompe. Ah, ok, era broma, era broma, no sé, ya me esperaba cualquier cosa, la verdad, de Luis me esperaba cualquier cosa, viste, tenía tremendo Lamborghini acá y me mostraba el auto ese. Ok, bueno, ahora sí. Ok, Q y E, ruedas, Z y X las puertas. Sí, nada que hacer, compa del otro, definitivamente. A ver, si bien me gustaba más el otro, nada, mentira. A ver, sí, sí, es que yo ya me lo venía a venir esto, terrible construcción, la verdad, bastante, bastante buena, o sea, me encanta, me encanta lo bien logrado que está la parte del exterior solamente, no la parte del interior porque como podemos ver no hay nada. ¿Por qué al DeLorean le puse 9.5? Porque yo sabía que esto iba a pasar y me iba a encontrar un auto terrible como este que también tiene unos detallazos, pero la verdad que el DeLorean sigue ganando porque a este le voy a poner un 9. Está muy bueno, la verdad, estos detalles de acá atrás me encantan, pero el DeLorean es que tal vez diría que es el ganador. Ok, aprovechamos y nos lo robamos. No, mentira. Pero no hay que subestimar ya que nos queda solamente el del equipo negro, el cual es Consdrian, o sea, Adrián para los amigos. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá tenemos los autos anteriores, tenemos el DeLorean, es que ya ven chicos, o sea, el DeLorean es terrible auto, es que es increíble. Bienvenido por las 10, no, no, si ya les digo, ya les digo que es el nuevo meme. Ojo, a ver, ojo, ¿qué tenemos acá? A ver, y una desventaja que es que como pueden ver las ruedas no son artesanales. Y porque, como les dije anteriormente, las ruedas artesanales dan muchos puntos. Esto lo hablé con Adrián en privado, me dijo que no llegaba a terminarlo con las ruedas artesanales. Y le dije, bueno, ponen una rueda normal y es lo que hizo. A ver, era esto o entregarlo sin ruedas, así que. A ver, es que siguen quitándole bastantes puntos, pero como pueden ver, adentro miren lo que es esto chicos. Miren lo que es esto, tiene interior, tiene todo, eh. La verdad que este auto tenía buenas chances para ganar. Pero, lamentablemente, no tiene las ruedas las cuales necesitaba para poder competir. Igualmente, ojo, eh, es un autazo este, la verdad. La verdad que es uno de mis favoritos de todos estos. Creo que podría pegarle tranquilamente al que vimos anteriormente. Porque acá pueden ver que también tiene volante. O sea, el volante se mueve también y tiene palanca de cambios también. Es que es un auto muy completo. Pero como les digo, las ruedas es algo crucial. Así que yo le voy a poner, como este tenía interior, pero no tiene ruedas. Y el otro tenía ruedas, pero no tenía interior. También le voy a poner un ruedas porque la verdad que está muy bien logrado. Pero chicos, no hay nada que hacer. El DeLorean es que lo tenía todo. Esto no vale, ¿no? Pero Adrián me quiere mostrar porque es que no llegaba. Es que literalmente le... Ya estábamos a punto de comenzar y decía que no llegaba a terminarla. Pero nos quiere mostrar las ruedas con las cuales estaba intentando hacer lo que viene siendo el auto. Que si la llegaba a poner, uff. La competencia que hubiese tenido el DeLorean, ¿eh? La verdad que hubiese sido bastante, bastante complicada la cosa. Fá, miren esas ruedas. Es que lo tenía todo, lo tenía todo. Bien, acá están todos los neumáticos, todas las ruedas que iba a poner. Deben ser todos los modelos de ruedas que iba seguramente a poner en el auto. Qué bien hubiese quedado, la verdad. Es que por un pelín nada más. Estas eran, sí, además son bastante buenas estas ruedas, ¿eh? O sea, se ven de calidad. Se ven que no se pinchan con nada. Pero bueno, chicos, no lo voy a alargar más, chicos. El ganador es Alex con su DeLorean. Felicidades, terrible construcción que nos mostró. Así que se lleva los 100 Robux. Ojo, esto no lo vi del DeLorean. Bueno, abría el motor tampoco. Ya veo por qué no lo vi, porque adentro no tenía nada. Pero bueno, no importa. Hagamos de cuenta que no lo vi. Felicidades, Alex, te llevas los 100 Robux. Nada, épico, épico. Totalmente bendecido. Es que sí, es que terrible construcción, chicos. O sea, miren esto. Vamos a repasarlo rápidamente de nuevo. Esta cosa es épica. A todo esto el Robux me está yendo a 15 FPS. Bueno, típico de mis videos, ¿no? Porque les muestro construcciones terribles que mi PC no casi, casi que no aguanta. Así que si quieren más de este tipo de contenido mostrando construcciones de suscriptores de distintas temáticas, denle like a este video, suscríbanse, activen la campanita, comenten, den ideas, hagan todo lo que sea posible y vamos a seguir haciendo estos videos. Bueno, estamos teniendo problemas con el espacio para poder entrar todos los autos. Se los está complicando un poco. Nada, miren lo pro que es el DeLorean que se puede autodar vuelta. Es increíble. Tiene un mecanismo para darse vuelta solo. Nada de locos. Están poniendo en el chat rum rum. Ok, cuenta regresiva, chicos. Cuando diga ya, todos los autos van a salir hasta el final y el que llegue es el que se va a llevar los 100 Robux. Así que 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Comienza, chicos! ¡Vamos a ver quién es el que llega! Yo no voy a competir, simplemente voy a estar viendo quién es el que llega primero. Ojo que Ferny va ahí, va a su velocidad. Quiero ver qué hace Ferny cuando se le acabe el escudo, porque cuando se le acabe el escudo directamente va a romperse una rueda y va a perder directamente. Es rápido pero frágil su auto, así que no creo que se mantenga tanto en el primer puesto. Ahí le sigue, le sigue a Adrián. No, se acaba de dar vuelta Adrián, este Adrián. Adrián casi, casi que quedó obsoleto. Ojo, se escapa, se escapa Ferny, se escapa Ferny y yo lo puedo alcanzar. ¿Dónde está Ferny? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ojo que Ferny toma la delantera, no lo para nada. Sigue ahí también. Ah, por cierto, tiene el canal en la descripción de Ferny, así se pueden ir a suscribir. Que pronto vamos a subir un video junto de Minecraft que está buenísimo. Ojo que él está... Uy, ya perdí la rueda. Ya perdí una rueda Ferny, uff. ¿Cómo va a ser ahora, eh? ¿Cómo hará Ferny ahora? Le queda una sola rueda. Ojo que acá por el costado, ¿a quién tengo? ¿Quién es este? Ah, acá tenemos a Luis, a Luisín. A Luisín YouTube tenemos por acá, que está con su autito. Ojo, se escapa, se sigue escapando Ferny, es increíble. Lo suyo es de otro mundo. Lo estoy apretropellando. Ojo, ah, muy inteligente, muy inteligente. Ferny se escapa por el costado. Uy, no me da que se acabe atascado. No, 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 pasa, pasa. Qué inteligencia, eh. This is Elon Musk. Ah, mentira. Ok, Ferny sí, a todo lo que da, no lo para nada. Lo dije y le queda ya solamente una rueda. A ver, no tiene a nadie atrás. Si se mantiene, si es que nadie queda. A ver, por ahí gana, eh. Yo no digo nada. Los otros están muy atrás, no sé ni lo que están haciendo. Ojo que estamos en la etapa final, eh. ¿Llegará Ferny? No, 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 no. Creo que no, eh. Uf. Ah, creo que no llega, eh. No, lo dudo bastante. Es que literalmente solamente le queda la silla. Ay, murió justo en la última etapa. Vamos a retroceder, a ver quién está acá. ¿Quién es este? Ok, acá está Luisín. Luisín YouTube. A ver, bueno. ¿Y el resto dónde está? ¿Dónde quedará el resto? ¿Qué? ¿Es que dónde están? Están muy atrás. Oh, ya murieron. No tengo la menor idea. Ah, ahí está. Ahí está Ángel. Ahí está Ángel con su Lamborghini. Ojo, eh. Tenemos la carrerita final. Acá está Ángel contra Luisín YouTube. A ver quién es el que llega primero. A ver, si la hace bien Luisín puede ganar, eh. Porque Ángel está bastante atascado. Todo queda entre Luisín y Luisín. Qué irónico. Ojo, creo que gana Luisín, eh. Creo que gana Luisín. No, no me digas que... No, para, para. Eso no valió. Igualmente gana. Igualmente gana Luis, pero porque de milagro. Porque casi, casi. No, no, no. Ganó Luis, ganó. Ganó Luis, ganó Luis. Sí, sí, Luisín murió en el camino, pero... Es que lo atropellé sin querer. Igual ganaba Luis, eh. Les aseguro que... Bueno, hoy. Acá parece que es honor, ¿no? Como dije antes, que no podía decir Luisín. Sí, ganadores. Ganaron Luisín. Así que bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de darle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!